Lo anterior influyó, oigan, en el 62, el presidente Kennedy lo eleva. En el 62, el 20 de diciembre, fue electo el profesor Juan Bosch como el primer presidente democrático después de 31 años de dictadura. Juan Bosch va a Estados Unidos, ve que de nuevo hay en Estados Unidos y se encuentra con los derechos del consumidor. Y Juan Bosch viene aquí, elabora la constitución del 63 y crea la ley 13 de protección a la economía popular, que creó la dirección de control de precios. Ustedes ven cómo se encadena como Bosch, visionario al fin, en ese momento República Dominicana éramos 3 millones de habitantes y él hizo una ley adecuada a esos 3 millones de habitantes, a la cultura del país, controlaron los precios porque entonces había especulación para evitar que la gente realmente fuera estafada. De manera que ese es el antecedente de los derechos del consumidor en la República Dominicana. Después de eso, en el año 85, la Nación desunida en su asamblea general, mediante la resolución número 39.248, del 9 de abril del 85, insta a todos los gobiernos a que establezcan leyes de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque se produjo un nuevo ordenamiento económico mundial. Y ante ese nuevo ordenamiento económico, debían estar protegidos los ciudadanos y su relación con el mercado, que son los consumidores. Pues se crea la Organización Mundial del Comercio, la resolución 2.95, que por eso nació en la República Dominicana. El 20 de abril del 95 se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, que el mercado no es perfecto, que el mercado no es perfecto. Si fuera perfecto, bueno, si el mundo fuera perfecto, no hubiera la guerra, no hubiera nada. No sé, como el mercado no es perfecto, la Organización Mundial del Comercio, insta a los gobiernos a que proteja a los consumidores mediante ley, porque ponían a ser los vulnerables de las cuestiones de repas. O sea, la persona que no sabe leer, los consumidores que no están bien informados, todo ese tipo de cosas implica una vulnerabilidad que tiene que ver todos los gobiernos, y por eso surge la ley. Precisamente en el preáculo de los derechos de los consumidores en la República Dominicana está incluido el Acuerdo de Marrakech, por lo que el país estaba obligado a que haya una ley de protección al consumidor. En la República Dominicana, aquí es así como nace. La ley 35805, que crea la Organización Mundial de Protección al Derecho del Consumidor, que yo me abro en presidir, y que esa ley sustituye la ley 13 de protección a la economía popular, que regulaba los precios de los artículos de primera necesidad. Ahora no hay control de precios, porque no lo hay en el mundo entero. Vivimos en una aldea donde hay oferta y demanda, quizá a veces que fuera, pero los gobiernos no pueden renunciar a su papel, son reguladoras, y la pueden transferir. Entonces, por eso está la ley 5805, que es del año 2005, y que nosotros estamos en la institución, que se fundó en el 2007. Yo estoy gastando, consumiendo ya mis últimos dos años, porque no puedo, según la ley no puedo gastar más de tres periodos de dos años. Todo se pierde la maleta, te da 200 dólares, pero tú traes una información que vaya 200 dólares en la maleta, que a veces tú tienes que estar en miedo a las 10 de la mañana, el vuelo está detrás, y tú pierdes la reunión que tenía, pierdes dinero. O sea, hay una vulnerabilidad en eso, o sea, todo esto tengo un grado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes que estamos cerca de la Florida, en Estados Unidos, la FEDAC, la FTC, tiene servicio para los budistas, la web, para la página, el movimiento de los consumidores en el mundo, tanto para los ciudadanos comunes, como para los budistas, un movimiento floreciente, nuevo, novedoso, con muchas cosas nuevas. Y precisamente, ¿qué es lo que es el consumidor? ¿Qué es lo que son los derechos del consumidor? Los derechos que tiene cada uno de nosotros en relación con el mercado. De bienes, de servicios, usted paga lujo, usted paga agua, usted paga teléfono. Hay una relación contractual, usted compra, usted compra medicina, y realmente hay una iniciativa de información, tenemos derecho a saber qué comer, cómo qué nos alimentamos. ¿Qué es lo que hace cuando depositamos? ¿Qué es lo que hace cuando depositamos? Mira cuánta gente me trae. La mayoría de las mujeres, pero por lo que ha traído, en este día queremos darle la gracia, a tener a todos, porque no nos ha permitido que un cuento. Todas las personas que están aquí tienen un avance. Un avance, si no es un dictamen, es a nivel de humanidad, de la fiscalía, de la procuraduría, que no ha sido el procurado de Senado allá atrás, que actuó que es de gracia. Y queremos nosotros hoy, el grupo de enlaces de comunitarios que trabajan con nuestra asociación de consumidores, entregar esta plaga, esta plaga de reconocimiento. Pero esta plaga no es un acto sin plaga. Esto es un compromiso de que usted va a venir a Puerto Plata a hacer turismo. Va a hacer turismo porque Puerto Plata está hablando un solo idioma, respetando individualidades. Y lo estamos haciendo en la mano de una gobernadora y de una mitad de muchos juradores que nos están dando cátedras. Cátedra de que Puerto Plata va a ser la casita de plata donde va a venir todo el mundo. Vamos a tener que decir a otro que nos ayude. Y solamente que es un sí de todos. Puerto Plata va a volver a hacer lo que está riendo el camino cada uno de nosotros de ser lo que es ciudadano sin vista. Vamos a hacer... ¿Cuánto dicen sí? Sí. Sí. Les pido a ustedes un abrazo esta plaga de reconocimiento de corazón a corazón de todas las mujeres puertoplateñas y algunas que como yo han notado como ciudad nuestra porque yo soy de Santo Domingo. Yo me crié mi éndola y mire la mujer que soy. A la emoción. Gracias, señor. Vamos a leerse la primera aquí para que sepa qué le decimos. Unión Organizada de Consumidores y Usuales de la Provincia de Puerto Plata UNOMI. Reconoce a la licenciada La Gracia Paulino, directora ejecutiva Pro Consumidor, en reconocimiento al mérito del trabajo organizado y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de nuestro país. Dado en Puerto Plata el 24 de junio del año 2020 del año 2020. Gracias. Aplausos Gracias.